Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín, Texmeluca, en su región un 3 de enero en distintos años de su historia? En un día como hoy de 1922 el Ayuntamiento Texmeluquense informaba que en materia de planteles para la instrucción primaria en el municipio existían 22 escuelas atendidas por 11 maestras y 11 profesores. La cabecera municipal tenía 3 instituciones, la fábrica del Carmen 3 incluyendo la nocturna. Con dos estaban Tepatlasco, Tuzco, Atoyatenco, Temazcalac, Moyotzingo y Tecalcingo. Las demás solo tenían una y el moral no tenía ningún plantel educativo. En 1929 dentro del conflicto religioso Sotero Muñoz, alcalde de Texmelucan, mediante circular emitida a los pueblos del municipio, ordenó a las juntas auxiliares convocar a las juntas vecinales salientes e entrantes a realizar la entrega de los templos mediante actas con inventarios. En 1957 el cabildo texmeluquense a petición de la Cámara Junior de Texmelucan les autorizó utilizar el predio frente al Panteón San Martín para construir un parque infantil con la condición que el parque y el predio serían administrados con la autoridad municipal. Y en un día como hoy de 1995 el conteo poblacional del Inegi demostró que las principales ciudades de la entidad poblana después de la capital eran Tehuacán, Atlisco, San Martín Texmelucan, Huachinango y Teciutlán. El municipio de San Martín Texmelucan con el corredor industrial Quetzalcóatl era el poro de desarrollo manufacturero del estado y junto con el complejo petroquímico Independencia era la zona de mayor desarrollo industrial. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región un 3 de enero en distintos años de su historia.